Hagamos un acto de fe en el amor absoluto y vas diciendo, yo te digo, por supuesto. Sí, y aceptemos que Tatiana no va a venderte por dinero. Escúchame bien, es una ladrona. ¿Qué va a pasar cuando le den a elegir entre delatarte o ir a prisión? ¡Qué fácil es hablar del amor cuando nunca lo has conocido! Estoy siendo objetivo, yo no lo veo todo deformado por un sentimiento. Mira, te voy a decir una cosa de Tatiana. He recorrido Europa con ella abriendo cajas fuertes. Tú sabes el nivel de tensión que hay en un robo. Siempre hay fricciones. No has colocado bien las cargas. ¿Dónde está la broca de diamante? Cada mínimo fallo te echas la mierda encima. Pero ella y yo, nada, nada, en una nube. Hemos pasado 14 horas en un sótano pestilente para abrir un putrón. Hicimos el amor como si no hubiese un mañana. La gente discute con su pareja cuando se van a Marbella de vacaciones. Nosotros atracamos el crédito a Ray Cole y era como si estuviésemos de luna de miel. Como las otras cuatro veces que te casaste. Eso ha sido un golpe feo. Bajo y ruin que no te hace justicia ni como hermano ni como hombre. Buen día, Giovanni. Buen día, Giovanni. Señor Andrea, le ofro qualche fruto de l'orto. Gracias a mí le avate, Giovanni. ¿Cómo vos está, Giovanni? ¿Cómo vos está yendo con los cantos gregorianos? Con una cosa celestial, señor Andrea. No, no sonó contento. Vi a oro una bella giornata. Gracias, al tritanto. ¡Ey, Giovanni! ¡Man que limoncello! ¡Aspecti! Se te meten dos monjes hasta la cocina con todo el plan puesto ahí en las paredes. Por favor, me llaman y el señor ingeniero. Creen que somos estudiosos, no ladrones. ¿Por qué eres tan agorero? ¿Cuánto tiempo hace que la conoces? ¿Eh? A Tatiana, ¿cuánto tiempo? ¿Pero qué más da? ¿El amor no se cronometra? ¿El amor no se vive? No puedes arriesgar todo el plan por una mujer. Es la primera norma. Ah. Antes, eh, la primera norma. El golpe no puede verse intoxicado por una relación sentimental nunca. Nunca. No es tan difícil de entender. Son las siete, tenemos que hacer una llamada de control. Son las siete, tenemos que hacer una llamada de control.